Hola amigos los invito a visitar mi nuevo canal Abel Preciado te lo dice Primera bajada del 8% hay que ver como es Mira en bajadas que no conoces siempre tienes que bajarle un cambio 2 Aunque el limite te diga que es a 70% no le hagas caso Tienes que bajarle un cambio 2 mínimo Yo le bajé uno freno de motor y para abajo Marca que es un tremendo bajadón Entre mas esta revolución a mas detiene Si yo lo dejo que llegue como al 18 o 19 puede llegar hasta el 20 No hay problema no le pasa nada Continuamos La bajada continúa Es a 55 millas Yo le bajé un cambio Para la emisión de 10 Para el 9 Como ves no llega ni a 55 Pero no por eso le voy a sacar el cambio y meterle al 8 Digo al 10 Eso no Se tiene que ir en el 9 hasta que mire que es una zona ya de Una planada o algo Algo que ya se pueda correr bien En equipo pesado nunca debes de confiarte Nunca Ni en carro tal vez tampoco Aquí lo que voy haciendo Le voy como bajo mucho la revolución Y ya subidita eso Le voy acelerando un poquito un poquito Con la pura punta de los dedos Porque no le quiero subir ni bajar cambio Las revoluciones mas buenas Para bajarle cambio Tiene que llegar como al 12 Aproximadamente 12 Entre Del 12 al 10 es bueno En el 13 Ya se batalla para bajárselo Del 12 al 10 es bueno para bajar cambio Aquí marca que es a 45 PING PONG PING PONG de construcciones nunca debes de exceder la velocidad de lo que te marca ahí las multas son muy caras y la puntuación a la licencia también sube mira aunque la bajada diga que es a 65 debemos de bajarle un cambio tenemos que bajar a 55 10 millas abajo esta dice que es a 60 le llevo 55 en las bajadas siempre bájales un cambio en la de 13 2 en las bajadas siempre bájale un cambio y en las de 13 2 cambios y si necesitas bajarle más, bájale más me enseñaron en la escuela que cuando fui hace muchos años que no se debe de bajar cambio en la bajada, así se puede pero tienes que bajar las revoluciones hasta 10 y ya de ahí ya puedes bajar cambio se aplica el freno hasta que las revoluciones llegan a 10 y ahí ya puedes bajar cambio pero mientras no le sacas el cambio que lleva así es amigos ahí se ven que se va acelerando recuerda que en las montañas hay muchas zonas peligrosas son los lugares donde debe pasar más tranquilo, despacio la planada se asocia al límite y pues que ya se terminó la bajada continuamos